Hey que pedo gente de youtube estamos aquí en un nuevo video tutorial de un mod un addon que me encontré para minecraft bedrock sobre como montar devastadores si así como lo escucharon ya es posible montar devastadores sencillamente vamos a ver aquí aquí lo tenemos sencillamente darle montar y ya podemos como ven montar un devastador como ven podemos también controlarlo bien como podemos ver podemos controlar a nuestro devastador podemos dirigirlo podemos moverlo y ahora si es como nuestra mascota como si ya pudiéramos tamearlo tengo que decir que no he probado pero estoy casi seguro y en este momento lo voy a probar de que si también sirve si lo ponemos en supervivencia y si como ven podemos usarlo en supervivencia aunque nos pega no estoy seguro si todo el rato pero al menos miren aquí estoy bueno si hay ratos que nos pega entonces sería creo que mejor usarlo en creativo aunque realmente no es como que nos pegue mucho solo hay ocasiones en donde nos pega bueno obviamente si nos bajamos nos va a perseguir pero lo que podemos hacer es hacernos una torrecita y entonces bajamos y nos montamos y si como ven ya no nos pasa nada podemos estar aquí controlarlo y usarlo de mascota como queramos ya está disponible como lo pueden ver también si no me equivoco a ver si no me equivoco a ver voy a regresar a creativo si no me equivoco también lo que podemos hacer teniendo un devastador mascota sería con estos podríamos si así como ven podríamos matar a aldeanos si queremos no se como veamos el uso para esto mira también destruye calabazas me acabo de dar cuenta no se que tipo de bloques destruye pero miren ahí está podemos romper calabazas pero pues bueno gente esto sería toda la review de este mod abajo en la descripción les dejaré el link al post original del creador del mod y también un link directo a la descarga ya saben si quieren más vídeos así dejen su like suscríbanse si tienen alguna duda déjenla abajo en los comentarios y por mí sería todo hasta la próxima adiós